Muy buenos días a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos aquí en Gente Regia. Para mí es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Vámonos con las condiciones del clima para conocer el día de hoy y además los siguientes cinco días de la semana. En estos momentos marca el termómetro los 25 grados centígrados, la presión atmosférica 1,007 milibares y la humedad relativa en 92%, además de que el viento corre totalmente en calma. ¿Qué es lo que tendremos para el día de hoy? Le platico rápidamente. Tendremos una mínima de 23 grados máxima que reportará los 34 grados centígrados, además que por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando los 30 grados. Un cielo con escasa nubosidad, pero no se descarta a lo mejor pequeños chubascos en distintas partes de nuestra ciudad. Para los siguientes cinco días de la semana, martes el día de mañana, mismas condiciones, no hay posibilidad de lluvia, mínimas que marcan los 23 y máximas que alcanzarán los 35 grados centígrados. Para los siguientes cinco días, las mínimas todos marcan los 23 grados centígrados y las máximas van variando. Para el día miércoles, posibilidad de lluvia parcialmente nublado y llegarán hasta los 32 grados centígrados. Jueves habrá un ligero descenso en la temperatura. Para el día jueves, como le comento, máxima de 30, viernes 31 y para el sábado, 32 grados centígrados. La próxima semana hay que tener también cuidado porque hay posibilidad de lluvia debido al frente frío. Ahora vámonos con la imagen de satélite para comentarle acerca de este sistema frontal número 62 que se encuentra en el sur de Estados Unidos, pero en estos momentos se encuentra como estacionario. Además, esta línea de baja presión, bueno, pues causa descensos en la temperatura para que lo tome en cuenta. Esto fue todo por mi parte, pero quédate aquí en Gente Regia como tú.